Ante la muerte de mi abuela, la policía vino a mi casa y empezó a hablar de terrorismo. Algo implanteable, completamente implanteable, que lo querían armar políticamente en mi contra. Ahora pasaron tres policías por la calle diciendo, ¿qué tengo yo en la mochila? Tengo cosas de trabajo, si me dedico a pintar, a escribir, a pensar las ciencias políticas, las artes, la comunicación. Y todavía tratan de armar una agenda como construirme como terrorista. Es increíble. Y esto lo hacen a espalda de los partidos políticos en el sentido de que lo hacen con mano de obra de partidos políticos multipartidariamente. Y en el tráfico de audios en un contexto de tergiversación de cuestiones que es alevos, una demagogia alevosa. Es tan absurdo. Primero que se hicieron dos obitos cuando murió mi abuela. Y mandaron robar los videos. Mandaron robar cientos de videos de miles de cosas porque quieren instalar una agenda donde yo sea un terrorista. Quieren instalar otra agenda donde yo sea... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Como lo peor del mundo en todos los sentidos posibles. Desde cualquier sector político y desde cualquier mano de obra política instalan relatos que son absurdos, pero de una absurdidad inconmensurable. O sea, no tiene fin. No tiene tope, digamos. Fines tiene, pero no tiene fin el tope. No encuentra su límite. O sea, es plantear una cosa absurda tras otra. Y tienen dispuesto todo un programa policial persiguiéndome como si persiguieran a Rambo, loco. Es alucinante. Y hay gente que se piensa que lo digo en joda y esto es muy cierto. No es ningún chiste. De hecho, hubo sectores políticos que robaron videos para poder instalar el relato. Es alucinante. Es alucinante. Es una cosa increíble.